El modelo metropolitano que se tiene en el área metropolitana de Guadalajara, que es la segunda metrópoli más importante del país después de la Ciudad de México, inició y sentó sus bases en el 2008 cuando el hoy gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, presenta una iniciativa de reforma constitucional para crear la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. Él entonces era diputado local y crearon por primera vez la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso del Estado y esta ley se aprueba en el 2011. En el 2012 se instalan formalmente las instancias que contempla esta Ley de Coordinación Metropolitana, que son tres, la primera de ellas que es la política, la Junta de Coordinación Metropolitana, que integran a los presidentes municipales, a los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara y también al gobierno del Estado en persona del gobernador del Estado. Se instala también por primera vez la instancia técnica, que es el Instituto Metropolitano de Planeación y también una instancia consultiva, que con esto se hacen las tres instancias, se crean las tres instancias y empiezan a funcionar, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, donde participan los ciudadanos a través de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, los especialistas. Entonces, inicia ya el trabajo con estas tres figuras, estas tres instancias a desarrollarse y se empiezan a implementar políticas públicas con vocación metropolitana, con objetivos de ciudad, de coordinación entre los municipios, con política de Estado, porque decirlo en México, los ayuntamientos, los municipios, los cargos duran tres años, entonces el plazo es muy corto para establecer políticas que trasciendan las administraciones y que sean políticas de planeación de largo plazo y lo que hace esta ley precisamente es primero obligar a los municipios a coordinarse al margen de cualquiera que sean los gobiernos, los partidos políticos que gobiernan los municipios y en función a esto empieza a caminar, por ejemplo, en el 2015 se crea por primera vez el primer programa de ordenamiento territorial metropolitano, el POTMET, que define la planeación urbana del territorio, del área metropolitana, donde los nueve municipios que la integran, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlavoacán de los Membríos y Juanacatlán, estos nueve municipios ya definen el vocacionamiento de su territorio, donde es factible el desarrollo urbano, donde es factible crear áreas de conservación, donde se deja pensado en el plan de desarrollo las vialidades más importantes, transversales que permitan en el crecimiento de la ciudad que se pueda dar de manera ordenada. Se crean agencias especializadas, por ejemplo, se crean agencias y mesas de trabajo en materia de medio ambiente, se crean agencias especializadas en materia de seguridad pública, se crean agencias especializadas en viviendas, se instala una mesa de vivienda para establecer la política de vivienda de la ciudad y estas mesas que son especializadas, donde también participan todo el personal técnico de los nueve municipios que integran el área metropolitano, ahí se toman las decisiones de los objetivos de ciudad. Por ejemplo, se acaba de crear por primera vez la policía metropolitana, se acaba de firmar un convenio para que todos los municipios, en todas sus corporaciones policíacas, se integren en una sola, con un solo mando, que también, digamos, concuerda con la estrategia nacional de seguridad, con la estatal y los municipios, y se suman en una sola fuerza que, a través de la coordinación, de la estrategia, de la inteligencia, permite tener una sola estrategia en materia de seguridad pública. Creo que son de los avances importantes que ha tenido esta ley de coordinación metropolitana. Yo creo que el tema de la planeación es muy importante, el tema de los objetivos a largo plazo, entiendo que acá, en esta área metropolitana, que tiene alrededor de dos millones ochocientos mil habitantes, es una ciudad, digamos, que es casi la mitad que el área metropolitana de Guadalajara, pero que integra también muchos municipios o muchas alcaldías, y bueno, hay diferentes criterios muchas veces en la toma de decisiones de los gobiernos en turno, que aquí duran cuatro años, hay un poquito más de oportunidad de planear, de establecer políticas que trasciendan a largo plazo. Sin embargo, no deja de haber diferencias, tal vez, en los criterios de gobierno, y en el esquema de gobernanza, de integración y de coordinación entre los municipios, porque seguramente son de partidos políticos diferentes, algunos vendrán de la sociedad civil, algunos otros responden a intereses particulares, y tener una ley de coordinación que obligue a los municipios a coordinarse en el tema de los servicios, en el tema del desarrollo urbano, pues es importante porque deja a un lado los intereses partidistas, los intereses particulares, y concentra sus objetivos en los objetivos de ciudad, de metrópoli. Y creo que ese es el avance importante, que el modelo que se pudiera replicar, y que en Jalisco está funcionando correctamente en el área metropolitana de Guadalajara. Tajumulco, en los últimos 15 años, tuvo un desarrollo impresionante, que creció, digamos, un 400 por ciento, el municipio en 10 años solamente, creció de una población de 80 mil habitantes a 450 mil, entre el año 2000 y 2010. Y después del 2010, ahora tenemos más o menos, a través de nuestra dirección de censos y estadísticas, calculado que tenemos una población de 718 mil habitantes, que pues prácticamente es el 20 por ciento del área metropolitana de Guadalajara, y es un municipio con un territorio importante, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que por este crecimiento horizontal, expansivo, pues también se vinieron muchos problemas en el tema de los servicios, servicios, en el tema de la comunicación, de la movilidad, en el tema de los servicios educativos, por ejemplo, en el tema del agua, es decir, se acumularon problemáticas importantes para el municipio, que se han venido resolviendo a partir del año 2010, cuando ya el municipio de Tlajumulco se empieza a integrar al área metropolitana, estableciendo proyectos de escala metropolitana, de conectividad, de servicios, y sobre todo, trabajando en un esquema de gobernanza del lado de los ciudadanos, que creo que ese ha sido el gran éxito de los gobiernos a partir del año 2010, que encabezó en su primera etapa el presidente municipal, entonces, Enrique Alfaro, que hoy es gobernador del Estado. Bueno, que piensen en esquemas de gobernanza a largo plazo, en políticas de Estado y no políticas de gobierno, que se pueda pensar en que las decisiones que se tomen van a tener trascendencia más allá de la administración y que se dejen a un lado los intereses particulares para poner en el centro de las decisiones de los gobiernos a quienes habitan las ciudades, que son los ciudadanos.